Hoy, aquí, en tu podcast, Philclit, tendremos como invitado a Fran Rojas. Comenzó como grafitero haciendo murales, después se interesó en estudiar diseño gráfico. Al estudiar diseño en la Universidad U-Tirla y fotografía y ciencias audiovisuales en Academia Chapis, lo llevaron a llevar su arte y su técnica a nivel profesional. Así que no te puedes perder de esta gran entrevista, aquí, en tu podcast, Philclit, BNZLA, la ventana del conocimiento audiovisual, en su segunda temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal, mi gente? Hoy nos encontramos nuevamente en un episodio nuevo de Philclit, BNZLA, donde hoy, en nuestro espacio El Dorado, nos está prestando el área multiarte. Aquí, nos encontramos el día de hoy, donde se editan los talleres. Llegamos gracias y cortesía a Multidartes Chamánicos, y este es un episodio más de Philclit, BNZLA. Hoy tenemos en nuestro espacio un invitado muy conocido, popular en las calles caraqueñas, él es Fran Rojas. Muchos por ahí lo conocen, ya saben quién es. Bueno, él es un diseñador gráfico ahorita que estudió y se egresaba en el YouTube, BNZLA, ¿no? Yo soy egresado en el YouTube, BNZLA, sí. Ok, y es un ilustrador gráfico en el diseño del arte audiovisual. Bueno, Fran, ¿qué tal, hermano? Bienvenido a Philclit, BNZLA. Muchas gracias a ustedes. Hola, una vez más, ¿nos puedes hablar un poco de quién es Fran? Bueno, yo inicié la carrera del diseño alrededor del año 2008, luego de estudiar ingeniería en sistema, la cual no me gustó. Perdí algo del tiempo ahí. Bueno, luego de encaminarme en el área del diseño gráfico, creo que fue la mejor decisión que tuve en mi vida, porque creo que nací para ser diseñador. Ok, también estudiaste fotografías en la Academia Chaplin. Sí, hice el nivel 1 y el nivel 2 de fotografía en la Academia de Artes Visuales Chaplin. Bien, háblanos de tus inicios en lo que fue el diseño gráfico, esa transición cuando empezaste, entraste en este mercado. Bueno, yo creo que mis inicios fueron de niño, lo único que después me descarrilé. Cuando digo de niño, creo que me refiero a este, desde el preescolar, ¿sabes? Yo recuerdo, creo que es más que todo una anécdota, en el colegio una vez me mandaron hacer unas ilustraciones, creo que de una piña, una fruta, y yo en realidad no sabía cómo hacerlas. Mi mamá fue la que me ayudó a hacerlas, ella dibujó la piña como un triangulito, y ahí, yo sé que ese fue el inicio de yo como diseñador, pues esa es la semilla, la rama, la raíz. Muchas personas tienen esa agilidad, por lo menos, yo tengo dos hijos que tienen una facilidad para el dibujo, yo por lo menos nunca, ni carqueando pude hacer nunca un dibujo, yo soy pésimo en el dibujo, en diseñar algo, no, yo hago es casita cuadrada y triangular, así mismo. Bueno, ¿y qué te impulsó a ti a estudiar el diseño gráfico? Lo que me impulsó fue a vivir de algo que no tenga que esforzarme, ¿me entiendes? Sí. O sea, para mí pienso que no es un trabajo, sino es un sistema de diversión. Yo sé que hay veces que hay cansancio, tienes que madrugar, a veces duró meses sin dormir, pero es algo que me llena, ¿me entiendes? No siento que estoy trabajando. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? ¿Del diseño? Sí. Del diseño me gusta todo, yo puedo decir que soy un diseñador all around, pues diseño de cualquier tipo de cosa. Sí. Lo que más me gusta es diseñar logos. ¿Cuál es la diferencia entre el Photoshop y el... Illustrator. Illustrator. Photoshop es un programa de imágenes, para edición de imágenes, montaje, todo tipo de edición de imágenes. Illustrator es un programa vectorial, ahí crea formas que te sirven luego para un video, crea objetos de 3D, ahí crea los logos. Los logos se crean en Illustrator, no se crean en Photoshop. Otro programa vectorial que yo incluso, hoy en la actualidad, uso es este Corel, porque me gusta, es como dibujar. Y alrededor del mundo se utiliza en la imprenta, incluso yo luego de las pasantías, muy mejor dicho, las pasantías trabajé cinco años en una imprenta, y siempre se utilizó Corel, es un programa vectorial también. Muy importante esto, estos datos que nos estaba brindando el hermano, el compañero, porque nosotros los que estamos aquí para aprender de este programa, estos tips nos son de mucha ayuda. ¿Qué hace un diseñador gráfico como tal en esta rama? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, yo desarrollo, yo personalmente desarrollo todo lo que es la imagen corporativa. A mí principalmente me llega un cliente, digamos un cliente tipo A, un cliente duro. Lo primero que me pide es un logo de alguna corporación. Luego de desarrollar el logo, paso al manual corporativo, el diseño de imagen, el branding, todo lo que se llama el material POP, la papalería de la empresa, tacos, franelas, mousepacks, todo, todo, absolutamente todo. Ahí puedo pasar a la parte de rotulación, los automóviles, las vallas, todo. Todo eso sale a partir del logo, ese es mi trabajo principalmente. Yo me podría decir que soy un diseñador más corporativo. Ajón y que solamente hay las calles, ¿qué te gustaría hacer los murales? Ah, también me desempeño ilustrando, o sea, siempre toda la vida dibujado y me gusta ilustrar y últimamente he hecho varios murales. Ejemplo, en el Country Club hice un mural en un restaurante hace dos años, este año lo culminé porque el cliente quiso culminarlo, quiso culminar el techo. Y hace tres semanas hice un mural en el Zambil, también una importante empresa y creo que, bueno, no creo, ya estoy en el proceso creativo de diseñar otros parques para ellos mismos. Importante esto, ¿no? Cuando decidimos culminar lo empezado, eso, las metas que nos trazamos, culminarlas, importante en la vida porque no nos atrasa y nos da ganas de seguir adelante. los componentes para el diseño gráfico, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los que tú más recomiendas en esto aquí? Hablando de las herramientas, los componentes que usas para el diseño cuando te sientas en tu computadora diseñando, todos esos maravillosos trabajos que te piden esas empresas. Bueno, creo que muchas veces principalmente la hoja y el lápiz, un metro, cuando vas a visitar al cliente, lo esencial. De ahí pasas a, puede ser a la laptop, la computadora y lo principal creo que es la creatividad. Sin creatividad no puedes llegar a ningún lado. La creatividad es la fundamental para tú desarrollar todo tipo de diseño. Tu juventud cuando empezaste a dispersarte en las calles de Caracas por ahí a caminar, por ahí me comentaron que fuiste grafitero, que te gustó mucho vandalear y pintar de las paredes a tus futuros, luego que fueran tus futuros clientes. Te llamaron para que le taparas ese arte que le dejaste no gustosa para ellos. Bueno, por ahí, bueno, este, mi inicio pintando arte urbano o haciendo graffiti, este, creo que se debe más que todo a una riña del liceo que tuvo mi hermano cuando éramos niños. Yo creo que ya había salido del bachillerato, estaba en el proceso de salir y mi hermano, cuando eso aquí en Caracas existía, lo que es la gente del CC, existía ORE, ORLO, había un movimiento en el CC que es el CCCT. Este, y a nosotros llegó esa información a través de un amigo que le llamaban Abraham, él tenía una, un AK que le decían Tara. Y sumado al periódico Urbe, nosotros nos nutrimos, ejemplo, en el pueblo donde crecí. Yo nací aquí en Caracas, pero toda mi vida estaba en Guarena. y ahí desarrollamos lo que es el arte urbano, creamos un movimiento de hip hop, se podría decir, aunque el graffiti no tiene que ver directamente con el hip hop. Alrededor del 2002 fue eso. Bueno, tú dices que el graffiti no tiene, no tiene relevancia con el hip hop, pero fíjate que los cuatro elementos que se habla del hip hop, el graffiti es uno de los elementos. Sí, ciertamente, porque depende del punto de vista que lo veas, porque hay graffiti en hip hop, ¿cómo puede haber graffiti punk? Fíjate que, claro, tú y yo, aquí acordándome de anécdotas, cuando hicimos el festival Otro Beta en Guatire. Yo estuve ahí, estuve con unos hermanos de los valles que también eran grafiteros, donde compartieron con ustedes. Estaba el hermano Rómulo, saludos a Rómulo. Rómulo Duque, el bacteriano. Bacterias Cruz. Saludos a Rómulo. Bueno, ahí me estoy acordando de ti, que esta cara la conozco. En el festival, Otro Beta, donde ustedes fueron los que ganaron ese concurso de graffiti. Sí, también. Ahí en Guatire. Sí, sí, sí. Me acuerdo claramente, los premios los entregó el hermano Calvicio, que estaba ahí trabajando fuertemente en los EEUU. Sí, justamente, fíjate que ese es uno de los festivales que te hace crecer como personas y a los inicios, imagínate, una de las guerras que tuvimos fue justamente contra Guatire. Y luego de que Guatire, decir Guatire, para no mencionar los nombres de ellos, luego de que Guatire te patrocine, incluso creo que fue la primera que pinté con Latas Montana, en un evento, o sea, yo creo que es como un toque de lo que tú tienes que llevar como artista de calle. O sea, se acabaron las riñas y ya es como una trascendencia. Bueno, mi gente, haremos un breve corte para ir a un espacio comercial y seguiremos con Phil Klee la ventana y la ventana del conocimiento audiovisual. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hecho por Tequeleo Delivery. Vamos a degustar esto. Apetecible. Claro que sí, están buenos. Aperitivo. Mandado por Tequeleo. Saludos hermanos. Te queremos. Gracias. Síganos en las redes, están buenos. Aquí nos encontramos con Fran Rojas, un conocido diseñador gráfico de nuestro país. Bueno, nos estás hablando aquí de su juventud, de las premiaciones, de lo que fue su parte en el graffiti, ¿no? Sus participaciones. ¿Dónde más has tenido la oportunidad de hacer graffiti? En el vandal, como en el mural, como... Vandálico creo que rayé todas aguarenas y todas aguatiras. Y parte de Caracas. Creo que eso me hizo ganarme algo de respeto, que hay muchos críos de Caracas o hay muchos escritores de Caracas que me reconocieron. Esa es una satisfacción personal. ¿En los valles tú nunca llegaste ahí a rayar? Sí, rayé y también en Charallave. Y hay muchas fotos que perdí. Lamentablemente. Santa Teresa, ¿nunca visitaste? Llegué a pegar sticker en Santa Teresa. Ah, sí, algunos como en el 2015, 2016. Y fue lo querido de los valles para el mundo. Santa Terrible, Santa Teresa, como te quiero. Pero sí pise todas esas tierras. Incluso trabajando. No trabajando de diseño, sino haciendo otro tipo de trabajo. Yo siempre cargaba un marcador, un file, unos etiquetes y rayé por allá. Tengo las fotos de eso. En murales, ¿cuáles han sido los murales que han sido más emblemáticos para ti? Donde tú hayas participado o hayas hecho tú. Hay un mural que hacíamos anualmente. Creo que el último lo hicimos en 2011. Que era el mural de Navidad que hacíamos en Guarena anualmente. Ahí llegamos a reunir, qué sé yo, X cantidad de escritores, 15 escritores, 20 escritores. En un estadio de Guarena, en la avenida principal de Menca. Un mural en una autopista que hice un wild así gigantesco, pero no me duró ni una semana. Eso me dolió. Ese fue tremendo mural. Un mural que hice en Nativa, la casa nativa en Guarena. Mi abuela tenía unos meses de muerta y un amigo, Omar Éter. Él escribe también y pinta. Él es artista plástico. Él hizo el rostro de mi abuela y yo hice como algo de mi AK y quedó súper bueno. Bueno, yo conozco un poco del graffiti, tengo amigos grafiteros. Saludos a Taox. No sé, ya te vas a escuchar del hermano Taox. Taox. Taox, Taox. De allá de Santa Teresa. Hoy en día ya en Cali, que está un gran tatuador. Saludos, hermano. Bendecidos días tengas hoy. Un poquito de ese arte que expusiste en las competencias. ¿Cuál fue la más emblemática? La competencia de... Donde dijiste, guau, aquí la rompí. Ah, bueno. Digamos que legalmente me gustó participar en la competencia de Cultura Chacaba. Creo que fue uno de los episodios más emocionantes de mi vida cuando tú viste a... O mejor dicho, cuando vi a todo un público así gritar eufórico por mi nombre. Llegué como hasta la semif... A la cuarta final. Recuerdo que en la primera competí contra Enjoy de San Antonio de los Altos. Lo eliminé con un... Con un display que hice en 3D así como en 3 minutos, 5 minutos. O sea, fue súper fino. Y de las competencias de graffiti, de las callejeras... Guau. Había un crew de Guarenas que él fue el... Bueno, como te dije, la primera anécdota. Este, los X y Y. Ellos eran los enemigos de mi hermano y por ende míos también. Pero también eran algo así como... Bueno, algo... No eran algo... O sea, ellos estaban metidos en la delincuencia. ¿Me entiendes? Yo pienso que esto es un arte no para que tú caigas en la delincuencia, sino para que te salves del barrio. Bueno, de eso se trata de los probetas. En vez de tomar una pistola, tomar una lata de spray y haz arte expreso. Exactamente. Yo pienso que el jefe del crew de ellos, este... Él nunca fue así conocido o reconocido. Me gustaría ver pintado con él. Con lo considero que... Que él realmente hacía grafiti de verdad. Incluso, este, la otra batalla que tuve durísima fue contra el pueblo de Guatigre. Contra los escritores de allá, NC, PCC. Y para mí, personalmente, ese chamo cega fue más duro que ellos juntos, de pana. Bueno, siempre eso suele ocurrir. En aquella época, son más o menos el 2011... No, no, 2002, 2002. 2002, 2003, imagínate. En aquella época era más fuerte en las calles. Yo me acuerdo que antes yo tenía un hermano, Drek. Él grafiteaba y vino un chamo y le puso algo, un mural grandísimo. Él hizo un grafiti grandísimo y le pusieron unas letricas. Mire, ese hombre como quería agarrar... Era un niñito el que le hizo eso. Ese lo quería agarrar y lanza lejísimo. Yo, ve, robado, lo que hace eso, ¿no? Claro, su arte, se están expresando. Y incomoda. Claro. Por lo menos a mí me incomodaría que alguien venga y haga algo encima de una pieza para que yo me esmergue. Claro, y tú inviertes demasiado plata. Yo creo que lo que yo gasté en aquella época, y no soy el único que lo piensa, hubiera comprado carros, apartamentos. Porque era una época también dorada en la economía de Venezuela. Claro, en esa época los que hacíamos cultura no importaba más hacer cultura que generar dinero. No pensamos en aquel momento que íbamos a tener familia, así de sencillo. Y entonces botábamos la casa por la ventana. Literal. También tengo anécdotas, así como tú, de ese tipo de enfrentamientos liricales y campales. Claro. Fíjate, para cerrar eso que te estoy comentando, ese pana que te estoy diciendo sega, él murió a base de un tiro que le dieron. Porque él vendía drogas y estos asuntos, estos pacientes. Y los primos de él que pintaban con él también murieron a causa de las armas, ¿me entiendes? Entonces creo que es un ejemplo que la calle te puede salvar, así como que te puede hundir. Bueno, siempre recuerden, muchachos, más cultura, menos delincuencia. Agarra una lata y desata la ira pintando una pared. Expresa tu arte, exprésate de otra manera. Deja la ira, deja el odio. Haz la paz. Así viviremos más. Seguimos por aquí. Bueno, vamos a cerrar esta parte del urbano, de las calles. Vamos a continuar con lo del diseño. ¿Cuáles son las leyes básicas de la composición que siguen los diseñadores gráficos? Es como que tú veas una, o sea, para que lo entienda todo el mundo, es como que tú veas una cuadrícula. Están los ejes, el centro, por decir, las cuatro esquinas. Este, los reglamentos básicos es que todo elemento que sea importante, tú lo diriges a lo que es el lado izquierdo superior. O sea, el logo, un logo siempre lo pones allí. Si quieres destacar un texto, lo pones allí. A eso le puedes seguir algo que es la ley de los escudos. O sea, el escudo siempre que tiene que estar arriba, el lado derecho. Un escudo nunca tiene que ir abajo. O sea, son como algunas cositas simples que cualquiera puede saber. Son básicamente las mismas leyes de la fotografía en cuanto a la diagramación. Ok. Seguimos. Este, ¿crees que el diseño gráfico es importante en el medio audiovisual? Es que el medio audiovisual se basa 100% en el diseño. Y más allá aún, o sea, todo lo que te rodea en el mundo está basado en el diseño. O sea, todo es diseño. Por supuesto que es importante. Este, los medios audiovisuales no existieran sin diseño. Incluso en Venezuela existe lo que es el Día del Diseñador Gráfico Nacional y el Día del Diseñador Internacional. Este, cuéntanos el proceso creativo al realizar un diseño. Yo investigo. O sea, yo personalmente investigo acerca del tema. Me mandan hacer algo de cirugía plástica. Obviamente tengo que envolverme en el tema. O sea, yo podría decir, podría ser una frase que aprendí en la universidad. El diseñador sabe de todo, pues. O sea, no es que se especifica en una rama como tal, pero sí tengo que tener conocimiento de cualquier área que me manden a diseñar. Tengo que hacer una investigación previa. Estalqueo las competencias. Bueno, fíjense que cuando estamos aquí en este espacio, nosotros siempre damos el impulso al estudio. Cuando vas a realizar un trabajo, todos realizamos un estudio del campo que sea. Y haciendo productor audiovisual, siendo camarógrafo, uno siempre estudia para hacer las cosas mejor. Bueno, vamos a un espacio publicitario y volveremos con un poco de más de FeelCli, el espacio de tu ventana audiovisual. ¡Suscríbete al canal! Seguimos y continuamos nuevamente por Philcliff, la ventana del conocimiento audiovisual. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, arroba Philcliff, BZNLA. Seguimos con el hermano, nuestro invitado del día de hoy, el hermano Fran Rojas. Bueno, Fran, síguenos contando sobre el diseño, qué programas usa para diseñar. Ahorita nos diste el tip de tres, pero los que más usas. Los que más usas son esos, Photoshop, Illustrator y Corel. Lo más que todo, Illustrator y Photoshop. Los básicos. Los básicos. Si quieres hacer diseño con eso, matas y come lindo. Fíjate que yo uso eso porque para mí es que eso es el diseño. Muchas veces en una empresa te solicitan como un super diseñador que no existe, que haga audiovisuales, motion graphics, after effects, que maneje las redes sociales. O sea, el que maneje las redes sociales es community manager. El que hace after effects es motion graphics y el que hace diseño es diseño. O sea, son tres ramas diferentes, ¿no? Y, bueno, a veces yo he tenido unas pequeñas controversias con clientes que me mandan, mira, con un video así, entonces quieren que le haga el video, el diseño, el logo de la empresa. Por el mismo sueldo. No, no, pero que... Claro. Por el mismo precio del logo. ¿Por qué llame? Sí, por el mismo precio del logo. ¿Y llame las palabras claves? Ay, conchale, pero tú no quieres nada, dale. Eso vale tanto. Ay, no, pero eso no me lo esperaba. No, eso es lo que se llama educar al cliente. Hay que educarlo porque si no se van por otro camino. Este, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito del proceso de llevar el graffiti al diseño digital. ¿Se te fue fácil o un poco difícil? ¿Cómo fue? ¿Te refieres a lo que es el diseño en general o grafitis hechos en programa? Al diseño digital, así. No, fácil, normal. O sea, algo natural. No, no se te complicó. No, no, no. Más bien, podría decir que el graffiti me hizo, me ayudó demasiado en el diseño. No se te presentó nunca un cangrejito. No. Importante. No, hay una anécdota que es la primera vez que hice una defensa en la universidad. Yo estaba temblando. Hice un rediseño de chiclex, así como en un tipo de bombas y 3D. Y cuando yo terminé de exponer, yo vi los, todos los, o sea, porque yo venía de dos años de estudiar ingeniería. O sea, que perdí. Y cuando veo a todos los estudiantes, la primera semana, todos así como con la boca abierta, eran niños, pues. Yo ya tenía dos años, yo ya era un poquito más grande. O sea, ahí yo me di cuenta que yo, ay, verga, el diseño es lo mío, ¿me entiendes? Es importante redescubrirse uno, ¿no? Uno piensa que va a ser chichero, pero bueno, terminé siendo otras cosas. Yo quería ser abogado y terminé siendo periodista, aquí estoy hosteando. Era camarógrafo, salté de la cámara, aquí al host. No, variante. Hay que ser un poquito versátil en la vida. Claro, la versatilidad es importante. Este, la inteligencia artificial, este es el tema, ¿cómo es? Este es el tema tendencia. Con los diseñadores gráficos llegó la inteligencia artificial y el mercado colapsó. ¿Qué opinas de ello, de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial para mí puede ser una competencia más. O sea, así como no puede ser competencia. Porque el que maneja la inteligencia artificial tiene que ser alguien que tenga conocimiento también acerca de ello. O sea, siempre va a haber alguien detrás de eso. Para el diseño gráfico, ¿se te ha hecho fácil? ¿Has trabajado con inteligencia artificial? No, 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 no. Hasta el momento no. Quizás investigue un poquito a futuro, pero me gusta más lo que es la creación. Claro, tengo unos compañeros que con la inteligencia artificial se están graduando en el diseño gráfico y llegó la inteligencia artificial y ellos colapsaron. Ya no encuentran qué hacer ya porque dicen que no, ya la gente mata y come con la inteligencia artificial. Muchas personas me han comentado de eso, pero imagínate si lo que es lo de las criptomonedas y el Bitcoin salió en 2007. Y aún las personas, el humano común, por decirlo así, de cierto modo no lo manejan. Imagínate, entonces la inteligencia artificial van a pasar cierto tipo de tiempo, ¿me entiendes? Aún tenemos, yo digo que los diseñadores aún tenemos para seguir viviendo de la manera normal. Sí, bueno, por aquí nosotros no estamos tan desactualizados, nosotros sí aceptamos Bitcoin, Cash App, todo tipo de criptomonedas. Binance. Nosotros estamos actualizados. ¿Qué quiere decirle a esos jóvenes que estudian diseño gráfico? Hoy en día, ¿qué mensaje le darías? Yo pienso que lo principal es tener claro lo que quieres en la vida. Más que todo como diseñador. Hay personas que pagan una carrera muy costosa. En Venezuela el diseño es algo súper costoso. Y no tienen un talento como tal. Deberían abrir un poquito los ojos y estar claros en lo que ellos quieren en la vida. He visto cursos de hasta dos dólares de diseño y Photoshop. Está bien, lo pueden pagar. Pero puedes aprender muchas cosas, pero sin la creatividad. O sea, volvemos a lo mismo, sin la creatividad no eres nadie. Si no eres creativo, hermano. No vas para el baile. Pritanga. Exactamente. Así mismo. No hay vida. Este. Una anécdota de tus trabajos. No, podrías decir. Lo más bonito, lo más feo, lo más catastrófico. No, fue un catastrófico. Creo que no existe. Se fue un catastrófico. No, no, no. No, no. Esa parte nunca, esa parte nunca pasó. Un cliente. Ah, sí, en cuanto a clientes, sí. Las experiencias, las anécdotas malas. Pero de las experiencias buenas, ejemplo, que diseño para muchas personas a nivel internacional. He diseñado para República Dominicana, Miami, muchas partes de Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia. O sea, hay muchas personas. Yo en realidad jamás he publicado mi trabajo, muy poco. Pero es como un boca a boca, ¿me entiendes? O sea, yo trabajé cinco años fijo en una empresa, en la imprenta. Y alrededor del 2014, hacia acá, hacia adelante, yo he trabajado freelance. Recomendado como el boca a boca. Más que todo hacia internacional. Y aquí en Venezuela he trabajado freelance a empresas duras, duras, duras. Este, el Alto Atillo, este, el Cafetal. O sea, todo siempre como detrás de una recomendación, ¿me entiendes? O sea, nunca he publicitado mi trabajo, pero sí estoy en camino hacia eso. Bueno, importante, estamos a la orden. Aquí, buscando trabajo. Mira, este, esto es importante, el freelance. Este, muchas personas, en esta época que vivimos en el país, que fue una economía, se cayó y bueno, nos salvó el freelance en el exterior. Importante esto de llevar el trabajo que uno hace aquí en Venezuela a exportarlo. Que es, ¿cómo te has sentido que tu trabajo se ha reconocido afuera? Me gusta. En estos países, ¿cómo lo ves? O sea, hoy en día, ¿cómo es, Fran Rojas? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo? ¿Proyectos? ¿Cómo te has proyectado? Bueno, sigo, sigo viviendo el diseño como tal principalmente. O sea, yo vivo, yo vivo el diseño gráfico. O sea, este, puedo darme el gusto o el orgullo de decir eso. O sea, yo soy un diseñador que vive el diseño. En cuanto a, sí, me siento orgulloso. Es bueno que un logo tuyo esté allá en Estados Unidos, ¿me entiendes? Y él, he vendido logos súper caros. 450 dólares, 600 dólares. Un logo mío, para mí eso es un orgullo porque yo conozco muchos colegas que jamás han hecho eso en su vida. Y tengo infinidad de contactos de todo tipo y yo sé que no trabajan hacia el exterior. Uno que otro sí. Pero son niveles como los que hay que llegar. O sea, es algo que pienso que como diseñador lo tienes que hacer. Este, la proyección es importante. Cuando uno se proyecta que el trabajo que uno está realizando hoy en día va a ser exitoso y le va a agradar al mundo. Y uno, para afuera. Claro. Importante eso, que uno se visualice. ¿Cómo te estás visualizando hoy en día? Wow. A mí me gustaría llegar a ser un diseñador más famoso, anónimamente, porque el diseño siempre es anónimo. Así como he venido trabajando, llegar a ser un logo, qué sé yo, para la NBA, la NFL, un logo como la NAI, o que venda un logo de Europa en 6 mil dólares. Porque tengo amigos de venezolanos que están allá en Estados Unidos que han vendido logos allá en 6 mil dólares. Entonces yo sé que eso no es uno imposible. O sea, sé que son cosas a las que tú puedes llegar. Claro, bueno, en nombre de Dios, primeramente Dios. Claro. Hay que tenerlo presente para todo lo que uno se enfoque y quiere en nuestra vida. Este, y dejar que las cosas fluyan. Este, ya para finalizar, Dan Digno, ¿qué opinas de este podcast de Philclay? Me parece que es una ventana para que conozcan muchas alternativas, ejemplo como yo. Para mí es una gran oportunidad hablar un poquito de lo que es mi trabajo y que pueden continuar haciendo esto con la juventud. Este, sirve como de materia para que llegue a muchos jóvenes de instrucción. Fran, hermano, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa Philclay BZNLA. Siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias a Multiarte Chamánico por el espacio. Chamánico Tecleo Delivery por sus ricos y deliciosos pastelitos pequeños pizza. Lo que mande. Nos la vamos a comer igual. Y bueno, ya saben, ven seguirme en las redes sociales, aroarturoeasy y será hasta la próxima. Philclay, la ventana del conocimiento audiovisual. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Chau!